¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Trae tu predicción para el 2022. Claro, en la salud, en el dinero y en el amor. Vamos a ver qué viene para ti. Vamos a buscar información para esas tres situaciones de vida, ¿verdad? Que es importante, la salud, el dinero, claro, para la sobrevivencia, para sobrevivir, y el amor que es tan necesario en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver para ti. Y me voy contigo ahora, Scorpio, Scorpio, Scorpio. Bueno, vamos a ver. Vamos a barajar bien a pedirle a los guías que nos den esa información exacta para ti en el 2022. ¿Qué viene, Scorpio? ¿Qué viene para ti en la salud? Vamos a mirar primero la salud. Vamos a ver. Aquí parece que pasaste alguna situación de salud, ¿verdad? Donde tuviste que buscar nuevas opiniones, tal vez segundas opiniones, pero triunfas, triunfas. Si estás pasando por alguna situación y estás buscando respuestas, estás tal vez haciéndote tratamientos o algo, mira, triunfas. Logras. Vences. Vas a estar mirando a una mujer, puede ser una figura femenina, signo aire, ¿verdad? Que realmente te va a tratar psicológicamente. Puede ser una psicóloga, puede ser una terapista, terapista, terapeuta, que te va a traer mucha tranquilidad, mucha calma, ¿ok? Y esa puedo ser yo, yo soy aire. Claro, claro. Yo estoy aquí para ayudarles a ustedes emocionalmente. Y ustedes saben que yo sí, también estoy aquí. Nunca dejar lo profesional, ¿verdad? Porque tienen que seguir lo profesional. Pero bueno, yo estoy aquí también, ¿verdad? Para el que me necesita. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que se abre la luz. Una persona te ayuda mucho en tus situaciones de dolor, de tristeza. Tal vez ha pasado una situación, ¿verdad? Y bueno, Scorpio, te mejoras, buscas nuevas opciones y logras la victoria con el 6 de gastos. ¿Ok? Vamos a ver ahora en la economía, en el dinero. Vamos a ver para ti, Scorpio, que viene en la economía, en el dinero, transacciones, compras, no sé, una aventura, un negocio. Lo que sea en general, en dinero. ¿Cómo te irá en el 2022 a ti, Scorpio? Vamos a ver, a ver, a ver. En el dinero. Vamos a ver. Bueno, hubo un poco de dureza. Tuviste que dejar o te despidieron de algún trabajo con dolor. Dejaste algo. Y bueno, vienen cambios. Vienen cambios bonitos, firmes. Vienen logros. Algo que terminó, vuelve a ti otra vez. Te llaman de algo que tú pensaste que se había terminado. Es como un jefe o alguien que se, o algo que no se te dio o se te da. Te traen buenas noticias, pero te dicen que lo, lo pienses. Porque tal vez no es algo ya positivo para ti. A veces cuando algo se va y se aleja de nuestras vidas, volver para atrás sería como volver a lo mismo. ¿Verdad? Siempre es bueno darnos una nueva oportunidad, buscar nuevos senderos, buscar nuevas oportunidades, nuevas opciones. ¿Ok? Yo pienso que aquí debieras de, no sé, viene una propuesta pero no te conviene. Como que te vas a sentir desbalanceado, desbalanceado. Ya no va a ser igual. ¿Ok? A veces simplemente hay que mejor, mira, mira la carta que está abajo. ¿Viste? Prosperidad. Cambios. Nuevas propuestas te traen cambios positivos. ¿Ok? Scorpio, en el amor. Vamos a ver ahora en el amor que viene para ti, Scorpio. Vamos a ver esas situaciones de amor, de amor para ti. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a los guías para ti en el 2022, ¿qué te trae en lo emocional, en la relación, en general? No importa que estés casado, separado y divorciado, no importa. En general, ¿cómo terminas? ¿Te va a ir el año y cómo terminarás? Vamos a ver. En el amor, Scorpio. Bueno, has estado tranquilo, tal vez sola. Viene una propuesta, algo que viene hacia ti de amor y vienen avances y movimientos. Muy bonito. En el 2022, te veo con una relación, te veo moviéndote positivamente. Hay que trabajar siempre, eso es normal para avanzar. Veo que hay, tal vez, situaciones de lejos donde ustedes tienen que hacer planes, juntar dinero para poder verse. Van a estar como, es un algo bonito, pero van a haber movimientos este año para ti. Movimientos. Movimientos. Y pueden venir situaciones de cambios grandes para ti este año. Muy positivo también en el amor. ¿Ok, Scorpio? Un año muy bonito. Vamos a ver qué te dice el oráculo del amor. En el amor para ti, Scorpio 2022. Año 2022 para Scorpio. Un consejo de los guías. Vamos a ver. Aquí dice risk. Hay que arriesgarse a veces, claro. Uno se arriesga. ¿Ok? Parece que pasaste una separación, una situación difícil, pero ahora es tiempo para disfrutar. Ahora viene un tiempo para estar tranquilo, para disfrutar. Esto, esta separación traerá nuevos comienzos. Puede ser con la misma persona o alguien nuevo que viene a tu vida. Es como que algo se te presente. Es como esa nueva oportunidad, como que vienen cambios muy bonitos. Tú sabrás, pero es algo bueno. Es decir, en general, un año muy bueno, positivo para ti en el amor. Logras, te vas a sentir bien, vas a estar tranquilo y logras, logras. Éxito. Así es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Que los quiero mucho. Ay, el consejo del, ay, el oráculo del árbol. Ay, no, de vida. No puedo dejarlo. Ay, no, no, no. Para el año 2022, para ti, Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Un consejo de los guías en general, en todo. ¿Cómo te va a ir en este año? Riega. Riega tu árbol y verás los frutos. Trabajar para avanzar, pero lo logras. Siempre avanzar con perseverancia, positivamente siempre. Estar positivos y atraer eso para ti. Y te dice, Riega, ¿qué quiere decir eso? El que siembra cosecha frutos. Así es que siembra hoy para que el día de mañana puedas cosechar. Lo que te quiere decir es que sigas avanzando, siga dando lo mejor de ti. Comprometete contigo, con la vida, con los demás. Sé humilde, da lo mejor de ti. Y eso vas a recibir. Ese es el fruto que vas a recibir. Así es que, bueno, ya sí, ya sí. Los quiero mucho. Esta es la predicción para el 2022, para todos los signos. Y este fue tu turno ahora, Scorpio. Así es que, bueno, pásenla bien. Lluvia de bendiciones para el 2022. Que todos los caminos se abran. Que la prosperidad nunca te abandone. Que siempre esté contigo la felicidad, la alegría, los avances, las reconciliaciones, el amor, la salud que tanto necesitamos. Claro que sí. Y bueno, nada, dándole siempre las gracias porque ustedes me han apoyado siempre por el cariño, por esos mensajes tan lindos. Que siempre me dejan en el canal, por los me gusta, por compartir mis videos, por seguirme en Instagram, en TikTok. Y bueno, aquí lo invito también a que le den a la campanita para que YouTube también te notifique de mis videos, de mis interactivos y mis directos con Judy. Que tan bien que se pasan. Y bueno, un besito, un abrazo, Scorpio. Te quiero mucho, mucho, mucho. Diosito, te me bendiga siempre. Pero que la paz, la felicidad, la armonía, el amor, la salud, nunca te abandone. Que siempre estén ahí al lado de ti. Los quiero mucho. Un besito. Hasta la próxima.